Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. La Organización Internacional de Migraciones señala que el segundo país con más números de migrantes en el mundo es México, con 11.8 millones. La migración se da por múltiples factores, entre ellos la inseguridad, la impunidad, la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales. El verdadero reto de nuestro país es que no tenga que seguir existiendo migración por necesidad. Sin embargo, éste existe y desafortunadamente en los últimos años se ha incrementado. Por ello, además de las políticas públicas que el Estado lleva a cabo para revertir la migración de nuestros connacionales, tenemos que atender otro fenómeno, es decir, ¿qué pasa con los mexicanos que son deportados, repatriados o los que voluntariamente deciden retornar a nuestro país? ¿Qué pasa cuando llegan con habilidades y conocimientos que adquirieron en el extranjero y no son aprovechados? Conozco personalmente a Beto, que es un excelente jardinero, a Miguel, que es un gran constructor, a José, que es el mejor chef, y a Angélica, que es una gran especialista en el cuidado infantil, entre otros más que les pudiera nombrar. Como legisladores tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es llevar a cabo modificaciones legislativas que permitan que los migrantes retornados o repatriados por ley puedan obtener certificaciones binacionales de los conocimientos adquiridos fuera de México, para que puedan contribuir con su experiencia a la economía de la nación, y sobre todo para que tengan fuentes de empleo que propicien su estadía y permanencia en nuestro país, tanto de ellos como de su familia. En ese sentido, gracias a los acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en 1995 se firma el Acuerdo de Creación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, por sus siglas CONOCER, quien se ha consolidado como la institución que certifica el saber, saber, hacer y saber ser. Sin embargo, hasta el año 2021, CONOCER inauguró el programa México Reconoce tu Experiencia, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual tiene como objetivo validar la experiencia, habilidades y conocimientos aprendidos por los conacionales que retornan a nuestro país y que pueden ser reconocidos con un certificado de competencia laboral. Pero esas responsabilidades que actualmente llevan a cabo las secretarías del Ejecutivo Federal deben quedar plasmadas en la ley, porque son una estrategia que el día de mañana puede continuar o no, es decir, lo pueden seguir implementando o sencillamente eliminar dicho programa, porque no es una obligación legal que desinstruya su continuidad. Esta propuesta no requiere un impacto presupuestal adicional al que actualmente está previsto, porque aunque se introduce una nueva atribución para las secretarías antes referidas, es una función que llevan en la práctica mediante conocer el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Instituto Nacional de Migración. Por ello, no es una graciosa concesión legislativa el establecer en la ley importantes responsabilidades. Es un deber constitucional del Estado, es una deuda histórica que tenemos con nuestros migrantes mexicanos, deportados, repatriados o retornados, quienes se fueron en busca de oportunidades, se capacitaron y ahora tengan el derecho de sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el extranjero, les permitan contar en México con las certificaciones laborales que no sólo les reconozca sus capacidades, sino que les permita tener empleos en su país de origen. Por lo anterior, someto a la consideración a esta soberanía la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 28, 38 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública a fin de establecer como responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores se coordinen para organizar, promover a cabo las certificaciones de competencias laborales de conocimientos, habilidades o destrezas adquiridas por mexicanos en el exterior en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ello, diputados, les pido que en las comisiones esta iniciativa pueda dictaminarse a favor en beneficio de nuestros con nacionales deportados, repateados o retornados de manera voluntaria. Así ellos tendrán la certeza legal de que sus conocimientos podrán ser certificados y quienes los emplean tendrán el beneficio de contar con personas certificadas con amplia experiencia y habilidad en su materia, aportando sus conocimientos adquiridos en beneficio de cada industria contratante. Es cuanto...